Bienvenidos al asombroso circo digital Hola ¡No! 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 ¡Gain! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Parece que nuestra nueva amiga ya se abstrajo! Bueno, parece que no estaba hecha para esto. Creo que ya ni me acuerdo de su nombre. ¡No! Oye, Pumni, ¿cómo dormiste? ¿Sigues dormida? Si quieres, puedo dejarte un rato más. ¡Allí está! Espero que te sientas bien. Ya sé que lo de ayer fue un papelón. ¿Un papelón? Ah, y... Olvida todo eso de abandonarme e ir por la salida. Entiendo perfectamente bien cómo te sentías en ese momento. Y no hay rencores. ¡Todo bien! Ah... Ah... Bueno, olvidémonos del tema. ¿Kain nos tiene una aventura nueva? Y por cómo nos la pinta, creo que esta va a ser muy divertida. ¡La aventura de hoy es... ¡Caos, camiones y caramelos! ¡Así es! El reino cañón caramelo perdió su recurso más valioso. ¡La piel de Mable! Y depende de ti llevar a estos amargos ladrones ante la dulce y cremosa justicia. ¿Un reino entero de caramelo? Parece empalagoso. ¡Sí! ¡Muy empalagoso! ¡Parece! Bobo, ¿no puedes decir eso? Eh... No. ¡Bobo, espera! ¡Probaré una nueva IA en esta aventura! ¡Es 57 veces más inmersivo! ¡Oh, inteligencia artificial! ¿No quieres jugar con la nueva IA, Subi? Eh... Sí... ¡No! ¡Ah, qué divertido! ¿Qué te parece, Pomni? Entonces, el resto de nuestra vida vamos a tener que... rolear. Bueno... ¿Por qué se quedan tiesos? El reino... El reino cañón caramelo los necesita. ¡Ya! ¿Eh? No, gracias. Trato de dejarlo. Reino cañón caramelo. Cuidado. ¡Guau, Kinger! ¡Mira este castillo! ¡Es asombroso! También tienen insectos de caramelo. ¡Es precioso! ¡Sí! ¡Este lugar está genial! ¡Kinder! ¡Es la princesa! ¡Ah! Ustedes sois los caballeros valerosos enviados por Dios para ayudarnos con nuestra catástrofe. Así es, Su Alteza. ¡Qué hermoso reino! ¡Amo el color! Me caes muy bien. Mira, Pomni. Ya le caemos bien a la princesa. No soy una niña. No me trates como a una. Asumo, sabréis de su misión. Los bandidos que nos robaron usan un vehículo moderno de miel, así que pensamos que lo mejor era darles vuestro propio vehículo. ¡Uh! ¡Violencia! ¿En qué periodo de tiempo se supone que estamos? Esta es la llave para entrar al reino cuando volváis. Confío que no dejaréis que caigan malas manos. Puede contar conmigo, Su Alteza. Oh, por favor, dime, Lu. ¡Perfecto, Lu! ¡Pido adelante! ¡Ay, no! ¿Esa es la bocina? ¡Ay, qué horrible! ¡Gangle, maneja! ¡Hasta pronto, bravos caballeros! ¡Todos confiamos en ustedes! ¿Crees que si le llevamos esto a tu mamá le bastará? Seguramente sí. Tanto Mople salvará a cientos de personas. No lo sabremos bien hasta que volvamos a la aldea, pero sabrá qué hacer. Me enseñó todo lo que sé. ¡Oigan! No se duerman, muchachos. Parece que enviaron cazarrecompensas. Muy bien, Gangle. Cuando los alcancemos, saltaré hacia ellos, entraré y le dispararé hasta que no los puedan reconocer. Creo que eso atenta contra los derechos humanos. Tú estás atentándome. A tiempo de acar.